Pablo, ¿Semana Santa? Semana Santa dice el título Opa, Semana Santa Voy a repasar un poco los hechos, ¿no? Que pasaron, porque nadie tiene una... Todos festejados, pero nadie tiene una... Yo lo festejo porque soy un ateo de mierda, además Yo por lo de los huevos Vamos a repasar un poco qué pasó en esa semana tan ocurrente, tan laca, tan laca Primer día, Domingo de Ramos Sí Opa De Sergio Mejiga, Ramos Mejiga Sergio Ramos ¿Dónde fuiste? ¿Cómo? ¿Dónde fue ganas? Domingo de Charlotte ¿Qué pasa el domingo? Se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Tremendo, muy bien Muy bien, bien Arranca bien Arranca ganando Las fuentes son difusas, ¿no? Como toda la Biblia Algunos dicen que entró en paz con sus discípulos Juntando flores, oliendo jazmines y demás Qué lindo Otros, sin embargo, dicen que entró agitando Opa Con pedazos de prepucio Entró agitando y con este tema Un poco fuerte igual para entrar en un lugar donde Picantísimo Entró con la hinchada de Chaca, ¿no? Cantando Con la barra de San Martín La gloriosa banda de San Martín Entrando a este tema Son dos versiones distintas Cada uno Recógele, ¿qué quiere? La verdad, ¿no? Marcos 11 Cuando se acercaban a Jerusalén Sí Junto a Betafague Y a Betaña Frente al Monte de los Olivos Jesús envió a dos de sus discípulos Tenía dos mulos ahí Segunda línea El chico de recado Y les dijo Y les dijo Id a la aldea Que está enfrente de vosotros Y luego entréis en ella Hallaréis un polino atado En el cual ningún hombre ha montado Desatadlo Y traedlo ¿A polino? Hay un audio de esto Me faltó alegría Yo sé que es fuerte llegar a este país Es difícil entender este país Es difícil entender este show Lo vi como No me voy a ir, chicos Acabo de llegar Estoy feliz de estar acá Así que se van a quedar mudos Y yo voy a seguir Vos le contabas Que hacía cinco años Que ibas a Luján a pedir Y te hubieses puesto Una maestra de baile Te hubiese ido mejor Que ir a Luján No, pero estudié, ojo Estudié con Flavio Mendoza Usá a tus dos grandes abogados A mandarle carta de documento A la profesora de danza Porque sos un desastre Clarísimo, ¿no? El audio del polino Que desató Que desató Jesús Muy fuerte, boludo Y la gente le gritaba Tomátela, Jesús Tomátela Se escuchó Tomátela No le cabía ninguna Segundo día Día lunes Sí Ya se va acercando a la muerte, ¿no? Jesús Jesús sabía igual, ¿no? Es su buscón Fue una cital del indio Es su buscón Se la veía venir Él predecía todo Era un campo El segundo día Echa a los comerciantes ¿Cómo que los echa? ¿Cómo? ¿Los echa? Claro, en este punto Tomaba a fuerza La teoría de que entra Con la barra de chaca Ah, era hostil Ya estaba hostil Hay también un audio Acerca de cómo echa A los comerciantes A ver Desde otro de nuestros móviles Metropolitana Pasó cuando Intentaban Bastar Clarísimo, ¿no? Pero era un poco reaccionario Jesús, la barra de chaca Y la metro Pero acá que había coimas, ¿no? Había coimas Había cegaleses Había negros Hubo palazos fuertes En esa... En esa... Sí, sí Sacudieron a un rati A ver, ¿no? A ver, ¿no? Pero no te lo he cobrado Gol, palo, gol Una represión decente Una represión que se puede ver Qué lindo, boludo No tenía Jesús así, boludo Tremendo No tenía Jesús Llevan a la casa de Lázaro Lázaro Báez Báez Sí Esto es seis días Antes de la Pascua, ¿no? Poco reciente Antes de lo de Alfonsín Antes de todo eso Claro Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado Dentro de los muertos Antes Encima, un piojo Claro Un piojo No sé si es Lázaro El de Tigre Si no, ¿no? ¿Te acordás de ese? Era el nueve Allí le ofrecieron una cena Bien A Jesús Muy bien Marta servía Tenía que llamarse Marta, ¿no? Marta Y Lázaro era uno de los que Estaban con él en la mesa Bien Marta tomó una fibra de perfume De nardo Auténtico y costoso Ajá Le ungió a Jesús los pies Oiga Y se los ¡Pero bien! Con su cabellera Y a la casa Se llenó de fragancia Del perfume Increíble Tenemos un audio al respecto Ver a una casa llena de calor Llena de perfume Llena de alegría Con el amor de mamá En esa casa Todos se divertían Con mucho juego Que mamá intentaba Para hacerme feliz Una fiesta de perfume Para tu ropa Ahora con dos nuevas fragancias Clarísimo Jesús Perfumando Ese es Jesús ¿Ese es Jesús el que hablaba? Sí Ah, ve, chita Ese es Jesús Que está perfumando la casa Bueno, sigue Judas Iscariote Uno de sus discípulos Sí El que lo iba a entregar después Le dice ¿Por qué no has vendido este perfume Por 300 denarios Para dárselo a los pobres? Lo corre por izquierda No Judas lo corre por izquierda Y dice Esto lo dijo No porque le importasen los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa Llevaba lo que iban echando Típico La bolsa Judas Judas y Iscariote Sí Otra fuente Dedica que Judas Estaba re duro Con la bolsa en la mano Sí Y había perdido el olfato De tanta marca Entonces no Para mí Tiene que pegar dos tizas Es un poco De tergiversado Tendenteoso Hay dos versiones Falopero El Judas Falopero Hasta ahora venís contando uno No Si Que era lo de los pobres Era de Judas F de falopa Es vengan de uno Tercer día Martesando Jesús Anticipa a sus discípulos La traición de Judas No Ya sabía que le iba a traicionar En aquel tiempo Jesús Profundamente Dijo Los sublevados Y los traidores Son como las hormigas Están en toda parte del mundo Pero eso hay que frenarlo Eso hay que frenarlo Y hoy lo hablábamos Con Nicolás Y hay que Arrancarlo ¿Quién chota es Nicolás? Porque nosotros Queremos vivir Con dignidad Y con calma Como le dan a los manteros Tremendo Bueno acá escuchamos el audio Del mismísimo Jesús Pero este no era Jesús Este es Jesús hablando Y que dice claramente Que lo van a entregar Me sorprende Que consigas tú Estas fuentes Todos estos audios Como me lo dio El gran esterador Felipe Picna Os aseguro Que uno de vosotros Me va a entregar Acá hay una discusión En torno a si Le iban a entregar a Jesús O que le iban a entregar Si el rosquete Los discípulos Se miraron unos a otros Perplejos Por no saber De quien lo decía Otra fuente Se indica Que empezaba a taparse El orificio anal Con las manos Uno de ellos El que Jesús Tan tomado Llegó Jesús Estaba reclinado A la mesa Junto a su pecho Simón Pedro Le hizo señas Para que averiguase Por quien lo decía Entonces él Apoyándose en el pecho De Jesús Le preguntó Señor quien es Le contestó Jesús Aquel A quien yo Le de este trozo De pan untado Otra fuerza Se indica Que la frase Fue solo Aquel A quien yo Le de este trozo Solamente No de pan untado No sé Me parece Medio raro Cuarto día Miércoles santo Judas conspira Con el Sanedrín Es una asamblea judía De viejos San Pedrín San Pedrito San Pedrito Para traicionar a Jesús Por 30 monedas Miércoles Solo esto ¿Cuánto valía? ¿Cuánto estaba la moneda? Pará, pará ¿Cómo miércoles pasaba? ¿Pasó el miércoles? 30 monedas Sí 30 P Quería pegar Quería pegar Se ve un paraguayo Algo Tranca Claro Bueno Quinto día Quinto día jueves Jueves santo Sí En ese día La iglesia católica Conmemora la institución De la eucaristía En la última cena Lavatorio de pies ¿Qué es el lavatorio de pies? Se levantó de la cena Jesús Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ceñió Luego puso Y bueno Está en hebreo Esto no sé Luego puso agua En un lebrillo Y comenzó a lavar los pies De los discípulos Bien Y enjuagarlos Con la toalla Con que estaba ceñido Entonces vino a San Pedro Y Pedro les dijo Señor ¿Tú me lavas los pies? No pa Respondió Jesús Y le dijo Lo que hago yo Tú no lo comprendes ahora Más me entenderás después A lo Macri Que te dice Hay una Vos dejate Hay que esperar En el segundo semestre Le dijo La luz al final Última cena Fue la última ocasión En la que Jesús Nazaret Se reunió con sus discípulos Los doce apóstoles Eran doce ¿No? Como la barra boca Y la de chacra Para compartir El pan y el vino Antes de su muerte Sí El pan y el vino Justamente representan eso ¿No? La carne Y la chota de Cristo No Ahí nuevamente En la última escena Vuelve a repetir Esto Jesús De que Judas Lo va a traicionar Y dice las siguientes palabras Yo de traidores Y de desagradecidos No hablo Clarísimo ¿No? Clarísimo Jesús Cortita y al pie Le daba notas Jesús Seguía picanteando Jesús De cierto os digo Que uno de vosotros Que come conmigo Me va a entregar Otra vez Jesús Ya estaba más picado ahí Jesús Con razón Judas Lo entregó ¿No? Sí Lo va a entregar el rosquete Dijo La mayor parte de los apóstoles Tras una breve introspección Miraron a ver si tenía Ahí atrás Exclamaron uno tras otro ¿Seré yo? ¿Soy yo señor? Entonces Judas Iscariote Que ya había convenido En vender A su maestro por dinero Probablemente teniendo Que su silencio En ese momento Pudiera dar motivo Para que sospechara de él Preguntó ¿Soy yo maestro? Haciendo el saludo Tú lo has dicho Le dijo Jesús No Algo andó al frente Muy bien Después de la última cena Se van a orar A no ser de mierda Y se duermen todos los discípulos Sí Es así Esto está escrito Esto está escrito Es sagrada la escritura Papá ¿Qué te piensas? Es escritura cualquiera Bien Viernes El viernes Nos llevamos ya Estamos a tres días de la muerte Sí Estamos ahí Del ingeniero carpintero Mauricio Jesús de Nazaret Viva Viva Alfonso Es el juicio El juicio Tras la detención Esa última cena Lo habían detenido Se lo llevó la policía de Macri Tras tu detención Jesús Fue llevado al palacio Del sumo sacerdote Caifás A la mañana siguiente Jesús fue llevado A Poncio Pilato Bien El procurador romano Opa Famoso Poncio el de River Poncio y Pilato El de las clases De Pilato Claro Pilato no le halló culpable Lo interrogó a Jesús Y no le halló culpable Y pidió a la muchedumbre Que eligiera Entre liberar a Jesús O a un conocido Si no lo encontró culpable Porque Fue no se la jugó La tribunió No sé Le cajonía a Caus Le pidió a la gente Que se manifieste Sobre el tipo El bailando Exactamente Y la multitud dijo Lo siguiente La gente pide Que maten a Jesús Y salven a Barrabás Barrabás era el pedófilo Que estaba Claro Que estaba pelado Y que eligieron Eligieron matar a Jesús En cuestión de un pedófilo Lo malo que debería ser Jesús Lo menos peor El mal menor Claro El mal menor El mal menor Como matar a Lustó Jesús fue azotado Lo vistieron con un malto rojo Le pusieron en su cabeza La corona de espinas Y una caña en su mano derecha Los soldados romanos Se burlaban de él Diciendo Salud, rey de los judíos Opa Ya está Va a buscarla Fue obligado Fue obligado a cargar la cruz En la que iba a ser crucificado Hasta un lugar llamado Golgota En efecto La Biblia narra que Tras crucificarlo Los soldados se repartieron sus vestiduras Ratones La fanada La fanada del celular Lo revisaron El whatsapp ¿Cómo que no? Jesús tiene lo que quiere Jesús Jesús hace Y tiene lo que quiere Bate el celular Sábado El sábado no pasó Es una mierda Es un día de reflexión Para romper las pelotas un poco Esperando que Jesús resucite Porque está muerto El sábado a la noche ¿Por qué no resucito el otro día? ¿Por qué esperó dos días? ¿Y por qué el sábado? Se fue fiesta por ahí Por sus tierras El chabón dice El chabón dice No me quiero seguir muriendo Porque es una cagada esto Voy a volver No vale Vamos a volver Hashtag María va a llorar a su hijo Y no estaba No Calto garrón Imagínate que sos María Llegás y Alguna fuente nos informa Que allí gritó Escunden a Jesús Cagones hijos de puta Hay un audio sobre esto Víctor, ¿Cómo se vuelve la muerte? Yo te cuento lo básico Lo básico es Entrada inmediata a las tinieblas Por completo, sin dolor Ni cosa que se le parezca Enseguida de las tinieblas Una luz En mi caso yo vi una luz ovalada Preciosa, hermosa Muy brillante Solo una luz No había facciones No había nada Inmediatamente de esa luz Emana una sensación de paz Fenomenal Pero inigualable Desde todo punto de vista Es una sensación Una sensación de paz Que es incomparable Con cualquiera de las que Conozcamos acá en la tierra Después de eso Yo escuché voces Hay otros que ven Gente Muerta ya De su familia O amigos Que han querido mucho Que vienen a recibirlo En mi caso Yo escuché voces Nada más De gente que Me hablaba muy cálidamente Como en el medio De un murmullo Entre esas voces Se destacaba Se destacaba Por ejemplo Alguna que me decía Viniste gallego Acá escuchamos Un testimonio Similar A lo que le pasó a Jesús Lo confundieron A Víctor Sueiro Le pasó exactamente Lo que le pasó a Jesús Pero uno Tuvo un poco de rosca Con Dios Y el otro no Y volvió Y yo voy a imponer Una religión mundial Y el otro no Si no todos seríamos ahora Sueiristas Sueiristas Claro Se fue sin pena Ni gloria Víctor En el 2007 Metió un par de libros Metió un par de libros Metió una publicidad De Denorm Un programa De verdad Un boludo Estuvo rapidísimo A continuación Entonces de esto De que resucita Se dice que Jesús Se le apareció La mamá María Magdalena Ruiz Y que dio al resto De los seguidores De Jesús La buena noticia Pero no fue creída Claro No mentiras Ganó Fioli Resucitó por amplia diferencia Jesús 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 volvió a aparecerse ¿Cómo le decimos? Jesús volvió a aparecerse Esta vez A dos que iban en camino A dos apóstoles A dos putitas De Jesús Cuando entró Ya está Volviste ¿Qué querés que hagamos Una fiesta Ya la tuya Bien por vos Claro A ver si yo tengo La misma suerte que vos Disípulos contaron esto Los dos discípulos Contaron que se apareció Y tampoco se le creyeron El Mateo 45 Dice que era menos creíble Que Infobae Lo dice la Biblia El Mateo Sí Finalmente Se apareció a once A los once apóstoles Que tenía Porque Judas ya Se había rajado Todo el equipo Claro Que estaban por jugar Un picadito Eran once A los que reprendió Por no haber creído En su resurrección Los encomendó Predicar el evangelio Y subió a los cielos Se fue Sí Te fuiste Chao Como en rojo subió Te fuiste Subió en el 2014 Donde está sentado A la derecha de Dios Uh La triple A Se puso tan a la derecha De Jesús Que desde allí Comenzó a pensar la Inquisición Mandó a hacer El genocidio De los pueblos originarios Lindo Sentó la base De Kukuklan Avaló la dictadura militar Y masacró 800 mil Ruandeses Ruandeses Así termina la historia De este gran hombre Un tal Jesús de Nazaret Que resucitó No como Tantos otros Caballos Dice De este gran hombre De este gran hombre De este gran hombre Gracias.